Imagínense si los últimos cuatro años fueron diferentes. Si los trabajadores hubieran ganado el sueldo mínimo que merecen. Si todos podríamos quedarnos en casa cuando estamos enfermos. Si los trabajadores de primera línea hubieran recibido el pago y la compensación pollo que requieren. Si la gente tuviera prioridad por encima de la ganancia. No tendría que ser tan difícil llegar al fin de mes. Podríamos haber evitado un confinamiento tras otro. Nuestro sistema de salud no hubiera llegado a un punto de quiebre. Podríamos haber salvado vidas incontables. En cambio, Doug Ford nos hizo elegir entre ir a trabajar enfermos y quedarnos en casa y perder el salario. Canceló el aumento del salario mínimo y aprobó el proyecto de ley 1-24. Retiró las leyes de trabajo decente. Dejó a los trabajadores para atrás. No es posible cambiar el pasado. Pero todavía podemos cambiar el futuro. El primero de mayo, únase a la lucha por un Ontario mejor. Y el 2 de junio, vota por ella. No. Plata 여 two. Semperidad. Siempre. En kommer.